Aquí estás, tú no puedes de tenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo no ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es hacer la vieja Yo lo que quiero es hacer la vieja Y que me voy a dar lo que sé Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro me Yo lo que quiero es hacer la vieja Y que me voy a dar lo que sé Te veo en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo para cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy una buena cosa ¡Vale! 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 Soy una buena cosa Sonido Soy unauela ¡Vale! Y Revolution Sonido Lbitabeto Y el viejo Es verdad ¡Vale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!